Vamos con esta chacalera, Fernando, vamos, no hay hombre sin muerte Joder, vamos muchachos Qué duro es lejos de andar con el niño adentro No tener con quien maquiar de cosas el pecho Junto al candil del vino hablar de brazos desierto Por ahí andando conocí con la indiferencia La soledad de multitud, la vida sin huellas Seres vacíos sin amor, ojos sin estrellas Sí, señor Gente que no se piensa igual a su semejante Creen que el color y un peso más lo hacen diferente No saben que debajo del sol no hay hombre sin muerte La chacalera no solo es nostalgia y todo suelo Es la familia identidad y es un sentimiento Pasión raíz como un dolor para el santiagueño